Voy a hacer que acabes, voy a hacer que acabes, voy a hacer que acabes como si te han dado jarabe Voy a hacer que acabes como si te han dado jarabe Que me metas en tus planes, hasta en tus redes sociales Porque seis y seis no es doce, es mucho más si tú lo sabes Y si tú ya me conoces, tu amiga también me vale Porque el odio nunca ha ganado, solo reparto amor He venido a enamoraros y a venderos mi dolor Y si a esa mala le duele que ahora me vaya mejor Es porque no me escuchaba mientras que lo proyectaba, dime tú Si se obvia en la industria, dime quién va a hacerla tú Tienen que venir los nenes para que se haga la luz Pa' poner a todos estos indies a hacer música de club Y a la industria a los ojos del unito Voy a hacer que acabes como si te han dado jarabe Que me metas en tus planes, hasta en tus redes sociales Porque seis y seis no es doce, es mucho más si tú lo sabes Y si tú ya me conoces, tu amiga también me vale Voy a hacer que acabes como si te han dado jarabe Que me metas en tus planes, hasta en tus redes sociales Porque seis y seis no es doce, es mucho más si tú lo sabes Y si tú ya me conoces, tu amiga también me vale Ya no sé si os conmueve o solo os conviene Ese odio que tenéis hacia lo que el otro quiere Así no te odias a ti, sino al amor que otro tiene Pero si es lo que quiere, yo dejo que os envenene Que me metas en tus planes, hasta en tus redes sociales Quiero me metas en tus planes, hasta en tus redes sociales Quiero me metas en tus planes, hasta en tus redes sociales Quiero me metas en tus planes, hasta en tus redes sociales Quiero me metas en tus planes, hasta en tus redes sociales Quiero me metas en tus planes, hasta en tus redes sociales Quiero me metas en tus planes, hasta en tus redes sociales Quiero me metas en tus planes, hasta en tus planes, hasta en tus redes sociales Gracias.